¡MÚSICA! Hola, ¿qué tal amigos de Ultra? Mi nombre es Paola y formo parte del Escuadrón Ultra. Y bueno, pues esta noche estamos festejando la inauguración del festival por el 438 aniversario de la ciudad de Aguascalientes. Y nos encontramos en un evento y en un espectáculo único en su género. Este evento se llama Strange Fruit de Sperse. Acompáñenme a verlo y a preguntarle a la gente qué tal le parece este tipo de eventos para nuestro aniversario. Acompáñenme. Nada, vénganse a verlo aquí a Plaza Patria. Está muy chido el espectáculo. Sí. Me gusta que por fin se haya invertido como en este tipo de eventos que realmente sí son culturales y que además se mezclan como esta magia, el color, la música y todo esto que de verdad nos merecemos, ¿no? Sabemos apreciarlo y qué bueno que lo traigan. Sí. Genial, es un espectáculo increíble. No habíamos visto algo parecido. No, jamás. ¿A usted, señora, qué tal? Súper, está muy bonito. Oye, a ti así como, pues así joven y todo. ¿Te gusta este tipo de cultura? Sí, no, me encanta. Es algo así genial, maravilloso. Está, es que es súper, súper genial. ¿Qué les parece este espectáculo? Está súper padre. Qué bueno que el gobierno pues trajo algo así como diferente. No es lo típico de las bandas y todo eso. Digo que sí mueve gente, pero sí está muy padre. ¿Tú qué opinas? ¿Le recomiendas a la gente venir? Claro que sí. Creo que es un concepto distinto y está muy padre el trabajo de estos chavos. Lo que hacen es, es algo de verdad, para ti. Sí, la verdad, sí nos, en un momento pensamos que se zafa o se quiebra la vibra aquí lo que maneja, ¿verdad? Bueno, pero qué profesionalismo tienen, qué cultura y qué bueno que ustedes están aquí festejando este 438 aniversario del mundo. Salina, pero además mucha curiosidad, ¿no? De qué estará hecho ese, esos, tu voz, donde estaban las esferas, este, muy padre. ¿Cuánto tiempo tienen, este, haciendo este espectáculo? Un año, un año, un año, sí. Ok. We love to dance, we have different backgrounds, and dance, and acting, and circus. Bueno, este, bienvenidos a Aguascalientes, es su casa. Bueno, pues esto es todo por hoy, mi nombre es Paola, y sigan disfrutando de este 438 aniversario de estos ciudadanos. ¡Viva la vida ultra! Las cápsulas de los mejores lugares y eventos a los que tú asistes. Vive la vida ultra, lunes y viernes a las 7.30 de la tarde. Esto es Ultra Televisión. Y, pues, ahora, queremos la vida multiasionada. Medicaid elevate la vida media a loswość proceso. ¡Viva la vidaliterna! ¡Viva, vuestra, nuestra energía de producción. ¡Viva la vidaока! ¡Viva la vida enfin!